¿Qué será después de los primeros tres meses del 2015 cuando podría entrar en vigor el primer reglamento de tránsito para Cozumel? El director del área jurídica del municipio Raúl Villanueva Sauri manifestó que siguen en los últimos análisis a este reglamento local propuesto por la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Margarita Vázquez. Efectivamente, la regidora, la licenciada Margarita Vázquez, era la que anda encabezando a través de su comisión esta creación del nuevo reglamento de tránsito para el municipio. Sí, sí, ya está bastante avanzado. Nosotros estamos en coordinación con ella directamente desde ya hace varios meses. Y bueno, al final no hemos podido concretar la publicación de este reglamento por ciertos detallitos que estamos tratando de tomar en consideración. Villanueva Sauri dijo que en este caso el factor de isla hace que este nuevo reglamento no sea hecho a la ligera y sí requiere de varias adecuaciones según las características propias de la insula, como el número de motos que circulan, así como el caso de la única ciclovía con la que se cuenta, a diferencia de otros municipios del país. Es un poquito delicado el tema del tránsito en la isla. Las motocicletas es un problema ya para la isla, la cantidad. Y pues bueno, ante la cantidad tenemos que regular bien el tránsito de esas mismas. También se ha frenado un poco, o más bien no frenado, sino se ha trazado un poquito porque estamos tomando en consideración todos los aspectos. No queremos dejar pasar por alto alguna cuestión que pudiera traer complicaciones más adelante. Y eso porque, bueno, por instrucciones del presidente municipal, el ministro Freddy, hemos tenido especial énfasis en estos detalles. De esta manera, descartó algún temor o retraso de parte del municipio para con la gente por incremento en el cobro de multas y más artículos que se estén regulando para ya aprobar y poner en operación dicho reglamento. Hablando, qué bueno que toca lo de las multas. Las multas, pues ya siempre he comentado que es algo un poquito relativo porque las multas no se ponen por sí solas. Tienen que traer consigo una acción o un acto que realice el individuo. Entonces, bueno, si la preocupación es por las multas, por entrada, les digo que no se van a incrementar de una manera considerable. Si hay algún incremento, va a ser bastante accesible y no va a ser discrecional, sino que sería una cantidad justa y adecuada. Dijo por último que se busca más que nada con este reglamento, la conciencia y cultura del conductor para prevenir accidentes y por consecuencia evitarse de sanciones. Pero no debemos preocuparnos de eso, al contrario, debemos preocuparnos porque existe la cultura de no cometer infracciones para no ser multados. Estamos tratando de, por instrucciones del presidente, estamos tratando de velar por su seguridad y tratar de reducir el índice de accidentes, incluso algunas fatales, como muertes o cuestiones que se han estado dando. Y bueno, pues si nosotros podemos, en la medida de este reglamento de tránsito, poder regular estas condiciones y que se cumplan, que no lo estamos haciendo con el afán de estar presionando lesiones, al contrario, de cuidarlos y evitar que existan estos accidentes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!